Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Arturo Ortega, fundador de TC UX. Hace tiempo que no nos veíamos. Hoy voy a mostrarles algo que se me hizo súper interesante, que literal acabo de descubrir hace, yo creo que un par de semanas, que es cómo empezar a brandear su equipo de Mirón y poderles poner ya sea los colores y también la tipografía de su equipo o empresa. Entonces, vamos a ver cómo sucede esto. Vamos a entrar a Mirón y dentro de Mirón, por ejemplo, aquí tengo mi equipo, le voy a dar clic en equipo, el perfil del equipo, le voy a dar en empresa y donde dice en empresa se va a desplegar aquí en el menú de cuenta una serie de opciones. Le vamos a poner donde dice Brand Center o centro de marca. Y aquí vamos a encontrar algo bien interesante. Colores de marca que no vengan, digamos que por default en Mirón y también tipografías. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si yo quisiera agregar algún color que yo tenga dentro de mi equipo, le voy a poner aquí en Brand Colors y me va a arrojar un número de hex. Entonces, esto, digamos que es las coordenadas o la configuración de tu color. Entonces, yo puedo entrar aquí a Google y poner hex color y empezar a buscar cuál es el de mi empresa. Imaginemos que yo estoy buscando aquí el amarillo TC UX y digo es este. Entonces, le doy aquí copy, me lo traigo a Brand Center, control V y listo, agregado. Si quiero agregar otro, igual y busco un color que sea más o menos único. Este, igual, le doy copy y paste. Y así de fácil. Incluso ustedes pueden hacerlo a la inversa. Si se van a Keynote o algo por el estilo, pueden poner el gotero y del gotero les arroja este código y del código darle copy, paste. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es cómo subir nuevas tipografías. Seguramente ustedes verán que Miró les ofrece algunas tipografías que son, digamos que, de línea. Por ejemplo, todas estas, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es que voy a agregar tipografías que sean de propias. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo en mi escritorio una tipografía. Entonces, digo regular. Voy a buscar. Aquí yo la tengo, por ejemplo, en mi escritorio. Tengo fuentes, DM Sans. Y voy a buscar, por ejemplo, la que sea la normal. Y voy a poner una medium. Abrir. Y entonces, aquí ya puedo poner el save font. Y puedo cargar cada una y hacer regular bold, italic, bold, italic y grabarla como medium. Está genial porque a partir de este momento, ahora voy a tener mis fuentes nuevas aquí. Por ejemplo, aquí está la de 18 puntos. Yo acabo de cargar la medium. Si le doy refresh a esto, voy a tener esta y esta que acabo de cargar. Medium. Hola. Y entonces ya puedo empezar yo a cargar mis nuevas tipografías. Bueno, amigas y amigos, espero que eso les haya ayudado mucho y que empiecen a brandear o llenar de su identidad sus templates de Miró. Y nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse. Seguidnos. Chao, chao.